Una buena opción, hoy es viernes para el fin de semana, señora, vaya que le dejen las manos preciosas, ya las tiene usted muy bonitas, pero bueno, vamos a que le den un retoquito, se acerca el 14 de febrero y tiene que estar usted con unas manos preciosas para cuando. Va a durar bastante, entonces si van ahorita de buena calidad. Que vinieran todos ellos, que estuviéramos en contacto con ellos, su comunidad. Así es. Bueno, ahora si les parece bien, vamos a conocer un poquito de la historia de la comunidad china, cómo se integra, cómo llega a Baja California y hasta lo que representa hoy en día. ¿Les parece bien? ¡Gracias! Los chinos son parte de la historia de Baja California. Se calcula que existen en la región unos 15 mil aproximadamente. Eduardo Aullón representa la historia viva de la fundación de la capital del estado. Es un ser cercano a esta comunidad que ha colaborado para el desarrollo de nuestra región. Chanfuyo, es el señor que le hice la entrevista, es el que sufrió la tragedia del chinero. Chanfuyo. Chanfuyo, joven, joven me dijo. Yo me recuerdo mucho. Por eso cuando me siento cansado de trabajar en estos, me recuerdo, sale su imagen en mi mente. Me dijo, joven, qué bueno que viniste a hacerme entrevista. Porque así yo me puedo morirme tranquilo. Aquí en mi mente traigo la historia. Una tragedia muy grande. Murieron muchos pioneros, muchos compañeros. Y él me practicó. Esa es la foto del señor Chanfuyo. Llegan, trabajan en Mexicali, en la agricultura y con el tiempo se van a ir desplazando actividades relacionadas con el comercio. Ellos van a tener la facilidad de vincular la actividad agrícola con la actividad comercial. Conforme se van asentando en el comercio, se van desplazando a Tijuana, a Ensenada. Ahora buscan que sus orígenes sean llevados a un museo. La nueva generación de chinos está conformada por mujeres y hombres que van y vienen de China, que se dedican a apoyar a sus paisanos. Melissa Liang es parte de este nuevo brote de chinos que son parte mexicana y parte china, orgullosos de sus dos culturas. El año nuevo para ellos es sinónimo de abundancia y de compartir. Sin embargo, hay otros chinos que no se dedican ni a trabajar en restaurantes de comida china, que han buscado labrarse otro camino. El caso de uno de ellos es Alejandro, que se mueve entre dos culturas con facilidad en un país que no es el de sus padres. Sí, somos budistas. En la casa, yo creo que mi mamá es de las pocas personas que sigue con las tradiciones muy, muy arregadas, a pesar de que ya tiene como 20 años aquí en la ciudad, en México. Entonces, sí, somos budistas y cada cierto tiempo tenemos nosotros, digamos, periodos en donde le rendimos, digamos, como culto a los santos y todas esas cuestiones. Y mi mamá es de casi todas las noches poner inciensos a los santos, a los ancestros de nosotros. Y ella sigue con esas tradiciones. El 2013 será el año de la serpiente, un año que viene abundante y se espera que la comunidad china continúe colaborando con el desarrollo de México y de Baja California. Entonces, aquí les deseo a todos los mexicanos y a todos los chinos, en esta vida todo sea perfecto, shi chuan shi mei. La comunidad china en nuestro país empezó a llegar a México a principios del siglo pasado. Se espera que esta comunidad día a día siga en aumento. En Tijuana, para síntesis, Yolanda Morales. Muy interesante la historia de la comunidad china en Baja California. Agradecemos mucho a Yolanda Morales por esta información. Y bien, ahora vamos a platicar con el consulado general en China, en Tijuana. Él es jefe interino. Está con nosotros el señor Xu Shengli. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Y bien, vamos a iniciar preguntando cuántas fiestas se hacen en torno a este Año Nuevo Chino. Buenos días. En China tienen muchas fiestas tradicionales. Tienen cuatro grandes fiestas tradicionales de la nación china. Por ejemplo, la primavera, la fiesta de primavera. La fiesta es medio de otoño. Ok. La fiesta es con Ximing. Esa es toda la fiesta. Ya he entrado en la fiesta del día festivo nacional. Perfecto. Ok. Mañana es el día del primer mes de calendario lunar chino. Como conocido, esa es la fiesta Nueva Nacional Chino. O como Nuevo Año Lunar. Esa es la fiesta para los pueblos chinos. Es muy importante. Ok. Por eso, en la fiesta de primavera que viene, les deseo a todos mis paisanos y todos los mexicanos, buena salud y vida feliz. Ok. Muy bien. A ver, vamos ahora a conocer un poco qué es la fiesta. ¿Cómo es este festejo del Año Nuevo Chino? Adelante. La fiesta de primavera es la principal fiesta de las diversas etnas chinas. Ok. Y cuenta con una historia de más de 4,000 años. La fiesta comienza el día 23 del 12º mes del calendario lunar chino. Ok. También es conocido como el Xinyé, preludio en la fiesta. Pasando por la víspera del Año Nuevo, terminar el día 15 del primer mes lunar, cuando se celebra la fiesta de los valores. Entonces, en toda China y en cualquier lugar del mundo donde viven los chinos, reina una atmósfera festiva. En la fiesta de primavera, las familias se reúnen. La gente hace votos por la paz y la felicidad. Y todos los chinos la celebran, jubilosos, repasando la historia, conversando las tradiciones y estrechar los lazos espirituales. Siendo la fiesta tradicional más importante del pueblo chino. La fiesta primavera o el Año Nuevo Lunar, que significa la llegada de la primavera. Es temporada de renacimiento de las vidas naturales y el conocimiento de un nuevo siglo agrícola. Ok. Ahora, me gustaría preguntarle, ¿cómo lo festejan? ¿Cómo se la pasan los chinos en este Año Nuevo? Ya, bien. Eso. El primer día del mes de inicio del festival primavera es la fiesta tradicional más solemne del año. Durante la ciudad se llena de flores y la gente sale a la calle con gran entusiasmo, bailando la danza de leones, jugando con falores, recorriendo ferias y mercados de flores. De hecho, ya desde el comienzo del décimo mes del año lunar, el ambiente festivo se hace cada vez más intenso. Desde el día 23 del mismo mes, día de donativo al dios del hogar. La gente comienza a hacer los preparativos para recibir la fiesta haciendo compras, limpiando y decorando sus viviendas con estampas del Año Nuevo y papeles recortados con motivos de escenas festivas y de en Oladolera la noche anterior a la fiesta de primavera, es decir, la noche vieja. Estamos viendo algunas de las imágenes en pantalla que nos hablan un poco de la historia de la comunidad de China en Baja California. Ahorita vamos a seguir escuchando a las nuevas generaciones que ya nacieron en nuestro país, que hablan perfectamente el español. Vemos a una pequeñita de meses. Son ustedes, señor cónsul, una comunidad muy unida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Platíquenos un poquito sobre cómo ustedes siguen luchando porque se hable su idioma de que los niños sigan involucrados en sus tradiciones, ¿no? ¿Se les da clase de cantonés, clase de mandarín a los niños? Sí, sí, sí. ¿Sí? Cuando viene la fiesta de primavera, por ejemplo, la noche o el día, toda la familia reunió a la mesa. Y los mayores, para como saludar a los niños, a los menores, como desea que tenga gran éxito. Y los menores saludan a los mayores, eso como tiene vida, felicidad, lograr el vida larga. Perfecto. Vida larga. Una larga vida. Vida larga. Perfecto. Pero yo creo que hay unos reunidos en una mesa para comer los alimentos. ¿Qué comen en el año nuevo chino? Que comen, principalmente eso, como la comer, ese alimento de nian kao, chiao chi y como tang yeng. Ok. Ese yo creo que es muy importante, muy interesante también. Por ejemplo, eso, la forma de la comida suele enseñar un significado simbólico. La forma es simbólico. La forma es esférica. Los yeng shiao, eso, bolas de elet, harina de arroz. Ay, qué rica. Glutinosa. Ok. Con relleno dulce. Simboliza la luna y la felicidad. Y los chiao chi, chiao chi, eso, labiores hervidos. Ok. ¿Solamente una vez al año se hacen? ¿Solamente en ese momento se preparan? Sí, sí. Eso principalmente. Ah, diario también. Muy bien, pero principalmente en la fiesta. En ese año, muy bien. En ese año, sí, fiesta. Señor consul, nos están marcando ahorita que vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a regresar para seguir charlando con todos ustedes. Estamos festejando, nos estamos uniendo a este nuevo año 2013, el año de la serpiente de agua. Regresamos. Ahorita regresamos. Ya. Gracias. 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 Gracias.